Música Buenas tardes gente como están yo soy Random Mexican Gamer y bienvenidos a otro video de pelea Pokémon Wi-Fi X y Y Esta pelea es contra Gambino y como pueden observar esta es una pelea doble y ya les había mencionado que cuando yo tengo una pelea doble es porque me retan y yo nomás le pongo a aceptar no me fijo es doble triple no sé no sé cuántas otras cosas haya porque la verdad no me gusta mucho las peleas dobles ni triples ni mucho menos tengo equipos especializados para ese tipo de peleas Entonces pues pueden ver que mi equipo es exactamente el mismo de la pelea anterior y el de él es un equipo de lluvia porque tiene a Polito con Drizzle Tiene a Tornadus con para aprovechar la lluvia con Hurricane Tiene a Kingdra con un Sheet Swim Vaporeon Roramwash Y ¿Cómo se llama este sujeto? Dragonite Entonces bueno ¿Qué se espera de los equipos de lluvia? Esta es la primera vez que yo me enfrentaba a uno Pero lo más fácil de predecir es que al menos su primer Pokémon va a ser, uno de sus primeros Pokémon si es batalla doble va a ser Polito ¿Por qué? Porque quiere su lluvia desde el principio entonces podemos ver que probablemente vaya a ser una de esas personas que traen puros Shinies Pero bueno Ay se me desacomodó la cámara, maldición Lo siento Ok Por eso empecé con Con mi Kingdra, con mi Charizard Ye y con mi Galvántula Para poder quitar su lluvia y aparte para poder, pues aprovechar para los Thunder Lo que, lo que se me olvidó por completo Es que Thunder baja su Akurasi en la lluvia, digo en el sol Entonces podemos ver que su Kingdra ataca primero ¿Por qué? Por la... Porque ya se había activado su habilidad Ship Swing Entonces, el ataca primero me pega con un Dragon Pole, con un... ¿Cómo se llama? Con un Hydro Pump Que me va a pegar bastante duro porque tiene... Pues tiene Life Orb Y yo, de pura suerte, le ataque el Thunder a su... A su Dragonite Y también de pura suerte conseguí la paralización Entonces eso fue muy muy importante Al turno siguiente, predije su cambio de Politoed para quitar mi Sol Y quité a mi Mega Charizard para meter a mi... A mi Azumarill Y aparte, utilicé Volt Switch en contra de... Pues de su Kingdra Porque no sabía a quién iba a cambiar para meter a Politoed En caso de que no fuera a Kingdra Pues lo ataque a él para poder... Pues derrotarlo Pero bueno, le ataque un... Una... ¿Cómo se llama? Válgame, si me olvidó Un Volt Switch, le hice bastante daño Y también, pues aquí fue una buena proyección Porque utilicé Volt Switch Saqué a mi Tyranitar Y pude negar su lluvia una vez más Aquí, él tuvo suerte porque no quedó paralizado Y tampoco... Pues tampoco... ¿Cómo se llama? Falló el Thunder Pero como Dragonite no es... Mucho que digamos de un atacante físico Perdón, especial Pues el Thunder no me derrotó Utilicé Play Rough Porque no quiero ver a ese sujeto... Pues por ahí, nunca más Obviamente lo derroté Y entra Vaporeon El cual es... Pues parece que es un Pokémon defensivo Se me hace que es el único Pokémon defensivo que tiene Porque... Pues ese Volt Switch que le hice a su Politoed Le hizo bastante daño Y sí, podemos ver que tiene Leftovers O sea que sí es Pokémon defensivo Es más rápido que Azumarill Pues eso es por seguro Turno siguiente Vuelve a salir Politoed Y vuelve a invocar la lluvia Y estaba pensando ¿Qué podría hacer? Decidí utilizar a Quajet En contra de su Politoed Porque aunque es resistido Eh... Pues... Tiene un ligero boost de ataque Gracias a la lluvia Y supuse que ya iba a ser el final de su Politoed Y de hecho sí Entonces me fue bastante bien Eh... Aunque no tanto porque... Él utiliza Skull No derrota a mi Tyranita Lo cual es bueno Pero consigue la quemadura Lo cual es malo No creo que tuviera que decirles eso Pero bueno Yo utilicé... Thunder Wave en contra de su... Vaporeon Para que... Mi Azumarill pudiera atacar primero Pero bueno Tyranitar una vez más está quemado El pobre sujeto ¿Cómo lo queman? Pobre güey Y pues no puede hacer mucho Eh... Volvió a utilizar a Quajet Ahora en contra de cualquier Pokémon que entrara En este caso Rotom Rotom Wash Rotom Lavadora Ah... No recordaba No recordaba Eh... El Thunder Pero bueno No quería... No quería cambiar A ningún otro Pokémon En lugar de Azumarill Porque no quería... Pues... Que me... Que me lo derrotaran Al siguiente Pokémon que entrara Eso Lo bueno es que... Pues gracias a la... ¿A la cómo se llama? Al Crunch Su Rotom Sufrió un... Un... Un drop de defensa Al turno siguiente Como derrotaron a mis dos Pokémon Puedo mandar... Puedo mandar a otros dos Y aquí vienen Galvantula Y... Sableye Entonces Rotom va primero Eh... Me ataca un Thunder Es super efect... Eh... Digo es neutral Y pues obviamente me va a pegar Porque está en la lluvia Y... Se preguntarán ¿Por qué no mandé a Chayette? Porque tenía miedo De que solo... De ese Rotom tuviera ¿Cómo se llama? Choy Scarf Y que fuera más rápido que mi... Que mi... ¿Cómo se llama este sujeto? Ah... Chary Star Sí Eso en eso estaba pensando Pero bueno Al turno siguiente Ya después de haber derrotado a su Rotom Entra... Tornadus 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 Eh... Pues obviamente va a atacar primero a... A Galvantula Porque... Pues... Es... Sus ataques son super efectivos En contra de los dos Pokémon Ahora... Ahora... Esto ya no se está viendo también para mí Porque... Estamos dos a dos Mi Charizard Y su... Y mi Jaulucha Ah no Yo llevo dos Y él lleva tres O bueno Nos queda Mi Charizard Y su Jaulucha En contra De su Tornadus Su Vaporeon Y su... Válgame ¿Cómo se llama este sujeto? Kintra Entonces aquí podemos ver que Este sujeto Tiene... Heatwave La verdad No me lo... No me lo esperaba Pero bueno Lo bueno es que Pues Charizard lo resistió Aun cuando fue en el Sol Charizard lo resistió Y aquí podemos ver La... Que... Pues ese Tornadus también Es algo defensivo El Sky Attack No le hizo tanto daño Como yo esperaba Pero... Por suerte Vaporeon no pudo resistir Ese Solar Beam Y aquí... Aquí... Estamos en el punto final Jaulucha Utilizo High Jump Kick En contra de Tornadus Y ahora sí voy a ser más rápido que él Porque yo utilicé mi Power Herb Y... Pues tengo el boost de un Burlan Y... ¿Por qué fue inteligente eso? Porque... Pues... Obviamente Tornadus tiene ataques Que le... Tiene ataques que le pegan a los dos Charizard no hubiera podido resistir otro Heatwave Y Jaulucha creo que tampoco Entonces... Me deshice de... De su Tornadus Que probable... Pues obviamente iba a ser más rápido que mi Charizard Lo vimos el turno pasado Y después ya cuando no quedaba nada Como estamos en el Sol King Tron no va a ser más rápido que Charizard Porque... Pues obviamente... Ah... Ah... Se me fue la idea Sí, el primer turno fue más rápido que... Que Charizard Porque... Ah... Se me están yendo mucho las ideas Porque ya había lluvia Entonces... Aquí lo inteligente fue deshacerse primero de Tornadus Y luego... Ah... Ya deshacernos del King Tray También tuve suerte de no haber fallado el High Jump Kick Porque... Pues de repente falla la verdad 90% de daño No es muy seguro No es completamente seguro Pero bueno Ah... Fue una muy buena pelea Terminamos 2 a 0 Y... Ah... Pues ojalá Espero que les haya gustado Yo soy RondoMexicanGamer Y si les gustó este video Espero verlos en el próximo Entonces... Hasta luego Y pásenla chido gente